Se filtra audio de Xochitl Galvez. La verdad que la seguridad se la entregaron al narco de García Luna para que pudieran traficar por todo México las drogas. La verdad que todos los millones que gastaron, en según hospitales, se los robaron y los dejaron incompletos y destruidos. Neptitud también es corrupción. En La Barda fue un peso malgastado para las estancias de la familia de Lupita Zavala. Cada peso malgastado es un peso menos para las becas de las cuales el PAN no votó. Y la ineptitud con la que nada más construimos una Barda es una ineptitud criminal. Total porque nos costó millones de pesos a todas y a todos los mexicanos, dinero literalmente que se fue a las bolsas de algunos y que pudo servir también para más hospitales incompletos. Y quiero referirme en algo muy concreto, en qué cabeza cabe haberse gastado millones solo en una Barda. 700 mil millones.